...a la circunscripción de los Estados Unidos y Canadá ante la Asamblea Nacional y también soy parte del Bloque del Nudo. El día de hoy estamos reunidos porque vamos a demostrar que Guillermo Lazo es un corrupto y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República de Ecuador y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos cristianos. Y para eso tenemos toda la documentación para mí.